de él, tiene buenas intenciones, es el único gobierno en la historia de este país que se ha limitado, que ha establecido que la reforma está, él va a aspirar y por ahí mismo, dos mandatos y para su casa, y que el que agote dos mandatos no tenga derecho a aspirar jamás en la vida, como en Estados Unidos, aquí hay que poner eso así, de verdad que sí, creo que eso es lo que más le conviene a este país, un país donde la gente se cree en dueño de las instituciones, en dueño de los puestos, usted ha visto históricamente todos los problemas cuando pasa, cuando funcionarios lo dejan más de lo que debe estar en una posición, donde viene la corrupción por el depotismo, y un sin número de cosas, también el tema que tenemos una justicia mediocre, infusional, que ha fracasado, aquí no va a ser justicia con los pobres, los pobres que están presos, presos preventivos, el 60% de los presos son preventivos, entonces es un fracaso que tenemos en este país. Señores, pero también volviendo un poquito atrás, el tema de los nombramientos, definitivamente fue nombrado el doctor Guido Gómez Mazara en el Indotel, él le había dado 48 horas públicamente a través de las redes sociales, se cumplió con él, creo que Guido Gómez Mazara se merece eso y más, es un tipo que estuvo peleando con la oposición, cuando el PLN estaba en el gobierno, cuando muchos de esos que tienen posiciones de lujo, son ministros, estaban agachados, huyendo, Guido estaba dando el pecho, dando el pecho, dando el frente, peleando contra esos corruptos del gobierno de Danilo Medina, principalmente en su programa Ideas en Contra de él y Juan Pablo Uribe, entonces, si un tipo que se la jugó toda y donde él dirigió se ganó, lo menos que se merece un ministerio, entonces, vamos a dejar esa mediocridad, vamos a dejar esa vaina y a etiquetar a la persona, Guido es un político con cabeza propia, un tipo pensante, un intelectual, un académico, es un lujo para cualquier partido tener una persona como Guido Gómez Mazara, señores, entonces, hay que respetar el espacio que se gana cada quien con su trabajo, y Guido es un trabajador político que le aporta a cualquier partido, cualquier partido que se lleva Guido para allá, para su fila, ese señor le va a sumar, porque es un trabajador político, un combatiente de la política, y una persona con cabeza propia, que es lo más importante, es un político, siguiendo con los nombramientos, hay un nombramiento que ha sido muy cuestionado, porque una mujer, usted sabe, esta es una sociedad machista, una vaina estúpida, porque lo que se necesita en el Ministerio de Interior de Policía, es la capacidad, la capacidad de armar y de ejecutar, de Farid de Raful, no que sea hombre o mujer, es una persona pensante, que es una gerente, que se ejecute el programa que hay para combatir la criminalidad y la delincuencia en este país, de eso es de eso una mujer pensante, académica, entonces no podemos etiquetarla de que porque es una mujer que no va a la talla, porque se ha demostrado en este país, que las mujeres son más honestas que los hombres, manejando las cosas públicas, pero ahí está la historia, historia reciente, señor director, vámonos ahora a nuestras redes sociales, por favor, a ver que dicen la gente de las redes, un saludo de San Juan de la Manguana, a la licenciada Sonia Méndez, profesora, al licenciado Hansel Piña, al diputado Fran Ramírez y toda mi gente de San Juan, también aquí en el 30 de mayo, a doña Gladys y Susana, dos fieles televidentes, que siempre dicen familia, tú no me mencionas a mí, no ves a esa gente de San Juan, un saludo para doña Gladys y a Susana, la mamá de Claudys, toda mi gente del 30 de mayo de los kilómetros, también la gente del INVI, del kilómetro 10 y medio, en mi antiguo barrio que yo vivía por ahí, un saludo para ellos, que siempre me ven y se paran para que yo lo mencione, vamos a las redes, vamos a leer los comentarios. El Vengador, llegó el mejor programa de humor, con los mejores humoristas, La Tora y Familia, Jennifer, el 1987, Familia cumplió su palabra, pagó el aguacate, ay, 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 mi madre, Kelvin Torres, Buenas Noches, Tora, Bella Elegante, ese ya los zapatos que tiene puesto Claudia, Franklin, La Mejor, La Tora, Información Análisis y TV, Tora, Buenas Noches, supiste que el director de los comedores aspiraba a ser ministro de interior y policía y ahora quiere ser ministro de trabajo y encima de eso lo nombraron a Alejandro Viceministro, bueno, Laura R.J., Buenas Noches, Laura R.J., Tora, estoy aquí apoyándote, no te dejes, no te dejes de estos funcionarios ladrones de todo, Información Análisis y TV, Tora, me gustaría hablar contigo personalmente para darte ciertas informaciones, dime si puedo ir al canal y si tengo que concertar una cita para verte, por favor, concerta una cita, que ella tiene una secretaria aquí para eso, Laura R.J., Magaly Fuebre que se deje de hacerse la víctima, que eso no es de ella y eso es de la Tora, así mismo es, ahí está el título que habla por sí solo, Magaly era una intrusa aquí, esa delincuente, Joaquín, hola hermana Claudia y familia, es vergüenza que dan estas autoridades judiciales y ratificar a estos fiscales fue lo peor que pudieron hacer, Claudia, estamos contigo en este caso judicial, unido todo, Jennifer, la maga sabe que con la Tora no se sale ni hablando, Gustavo Acosta, saludo familia, aquí en Ecuador, también tenemos porquería de justicia a favor de los delincuentes y narcos, Dios nos proteja, Kelvin Torres, Torra, arregla la camisa, se ve, ay mi madre, Laura R.J., Torra, si tú tienes tus papeles, no hay problema de que ese local es tuyo, lucha por él, Belky Rosario, buena noche, bendiciones, Torra, tú eres una hija de Dios, de Dios, de Dios, Dios te cubra con su espíritu santo, familia, cuida a la Tora, Jennifer, son chata, el vengador, Torra, vamos a montar un ring de lucha en la puerta del canal y vamos a montar una cantera con el campeonato mundial de lucha, la Tora contra Magali, ay coño, vengador, Rosa Mola y Rosa Ramos, Torra, cuidado, cuídate que esa gente no son fáciles, Torra, cálmate que te pueden agarrar por la palabra, cuida lo que dice, ya cálmate mi Tora, Mercedes Teresa, Urbay, te apoyo, Dios, Dios, Dios está contigo y te entiendo, José Alberto Toribio Sánchez, que está pasando con el YouTube, que está empezando más tarde, yo sintetizo a las 10, 10, 10 rayando y nada de nada, muchachos, YouTube, que es lo que está pasando, el vengador, como decía Silvio Paulino, busquen la ambulancia, Kelvin Torres, Tora, enseña los zapatos, que tiene hoy esa vaina, Zuleika Pérez, Tora, así mismo, a que la respeten, el vengador, es hablado con todas las puertas cerradas, con candado para que no pueda salir, Zuleika Pérez, ese apellido Pérez son para mujeres con pantalones, así mismo es, Santiago César, la Tora Regal, dale tu apoyo, Santiago César desde Miami, Florida, mi apoyo total, Zuleika Pérez, no lo que pasa es que tanto joder, le empreña, el vengador, esto me acuerda la lucha de ya veneno, oye esa vaina, Zuleika Pérez, familia, se pone chiquitito cuando la Tora se cojona, qué muchacha es la Zuleika, el vengador, voy a la Tora, voy a fabricar su cinturón de lucha libre, ella es mi campeona, tengo que pedirle, ay mi madre, Zuleika Pérez, cómo está la Tora, no está para enseñar zapatos, te lo puede tirar a la cabeza, el vengador, Zuleika, cuál es zapato, Joan Martínez, Rafael, Rafael Guerrero dijo que familia se embaló y que la policía tuvieron que ganarlo, y es fácil, la familia no huye mi hermano, el vengador, Joan te pasaste, devuélvete, Zuleika Pérez, pero veremos, que era amiga de la Tora, el poder de la agnesia, el vengador, ellos salen, salen, guerrero y familia, esa puede ser otra lucha libre, en el rin de la cartelera, bueno, Joan Martínez, es verdad vengador, el vengador Tora, le da todas juntas, Jenny, la dos, Rosana y Magali Feble, tremenda lucha libre, Enrique Ramírez, si espéralo en el 28, que Luis Satánico Abinadel no irá, deja tu odio, Enrique Ramírez, Zuleika Pérez, que, que, que uno le escribió que enseño los zapatos, oye esa vaina, el vengador familia me acuerda arreglado para comenzar, ay, 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 ya, bueno, señores, volvemos aquí abajo, por favor, señores, ahí está la gente en el chat, después de esta exposición, esta manifestación de injusticia, de una justicia perversa, que no sirve para nada, como la justicia dominicana, en el caso de la amiga Claudia Pérez, de lo que se trata, para que ustedes estén claros, déjame bien, ese expediente que se apoderó a la Molano, ya eso se conoció en el 2022, y fue rechazada esa demanda, la constitución establece que nadie puede ser sometido dos veces por un mismo hecho, el mismo código procesal penal, no es bien ir, en el artículo 9 también lo, 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 lo establece, yo espero que ese juez, el primer jugador de la instrucción, el 27, ahí mismo rechace ese imparate, porque la, 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 fiscal Rosana Molano, yo le entregué esa decisión, le entregué copia de todo, y ella me manifestó a mí, que iba a archivar ese expediente, me habló mentiras, no solamente que me habló mentiras, traicionó nuestra amistad, una amistad de respeto que yo tenía con ella, y del mandar, ya sabe que siempre la respetaba, pero como a tener un manejo mediocre, y de leal conmigo, y haciéndole, y prestándose hasta sinvergüenza a Magali, ya mi amistad no le pertenece a ella, ella me ha mandado un par de abogados a hablar conmigo, yo le he mandado a la mierda, un par de amigos le he mandado, dile a familia que, que hable con Claudia, porque no, no, yo no le he dicho nada, le he dicho a Claudia, Claudia que haga lo que tenga que hacer, porque yo no me voy a prestar una sinvergüenza, porque ella fue de leal, porque ella se comprometió y dijo que iba a archivar este expediente, eh, nada, seguimos con los, con los, con los próximos temas de, del canal, eh, sí, tranquila, que esto es suyo, es decir, la gente en el chat, dándote el apoyo, la solidaridad, se lo agradecemos, le pido excusa a la gente, mire señores, yo tengo tanto tiempo con este tema, que yo no he podido ni, ni decir nada, porque mis abogados me tienen, eh, hastiada, uno por aquí, otro por allí, diciéndome, no, no diga, ya estoy jarta con esto, y le pido excusa a la gente, porque, eh, la gente no tiene la culpa de lo que esté pasando, pero tengo que informarle a ustedes, porque usted ha sido parte de mi crecimiento y del proceso, claro, que hemos vivido en este canal, y de verdad que, vuelvo y lo repito, señores, le pido excusa, y la gente lo que siempre quiere recibir a esta hora de la noche, tranquilidad, para dormir, tranquilo. Laura, que vivió, que no se me ha olvidado, que fue, me dice, Laura, eh, si tú tienes tu papel en orden, mantén la calma, eh, y sigue adelante. Mira, 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 es que, es que no vale, mira, Laura, es que en este, en este país, con esta justicia, que, que se han, le han inventado, dice, lo independiente, eh, tú puedes tener todas tus cosas en orden, y te, y te quieren armar un lío, lo último que, algunos hasta abogados hacen, es que te roban hasta los documentos, para que tú entiendas lo que es esto, que tú deposita un documento, allá, y si tú no tienes el original, te los roban, para que tú pierdas las pruebas, no, 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 es que yo lo sé, que es así, entonces, tú, tú, tú eres abogado, se ha visto muchos casos, se ha visto 20 mil de casos, entonces, uno aquí, tiene que tener, y los dos traficales que hay que silben, los tienen atrás. Exactamente, señores, aquí vino esa misma mujer, hace una prueba, que yo había falsificado, ella vino aquí a buscarla aquí. Y no, no te citó ni nada. Entonces, yo, esto es un tema personal conmigo, yo sé que yo soy una mujer que estoy buena, yo, hasta yo, hasta yo misma me envidio, la, no es verdad, yo no es, cuando yo me siento así bella, ni yo misma me aguanto. Me imagino el que está de aquel lado, y perdón, tú ves, ¿eh? Me escribieron con la camisa, está bonita, gracias a Michelle, que fue el elegido el año pasado. Gracias a Michelle, Pablo la está viendo. ¿Qué es Pablo? Pablo la está viendo, y el marido de ella. Pero, oye, ¿quién yo tengo que ver con eso? Y el marido, no te estoy diciendo, que te vas a dar una carrera, el marido de ella. No estoy en gente, yo, hoy no estoy en gente, no. Él preguntó, ¿y quién es él? Yo estoy en mi Michelle, que fue la carrera. Él preguntó que quién eras tú. Dile que venga aquí, yo le voy a decir quién soy yo. Ay, tiene que venir aquí, ah, para debaratarme mi mierda, vaya usted ya. No, yo le digo, yo soy el doctor familia, ¿cuál es el problema? Ah, perdón. Entonces. Pues sí, señores, como decía, le pido excusas, pero este es un país difícil. Ya lo sabe. Difícil para la gente que lo quiere hacer bien, y la mujer que quiere hacer las cosas bien. Que no tenga que buscar atajos. Me estaba diciendo un general que estuvo aquí anoche, hablándome de Jenny Berenice, sin yo preguntar. Oye, esa vaina. Por mi madre, familia. Que no me mueva de aquí. No, no. Sentado en mi silla, en mi escritorio, ahí, y yo hablando, me salió con un tema ahí. De ella. Y cada vez que tú hablas del tema de Jenny, de una vez te sale un tema rarísimo. Sí. Que yo no lo he entendido. Pero. No he entendido este tema, de esta muchacha que se ha vuelto loca. No hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años. Todo tiene su tiempo aquí. Así es. Le pido disculpas, de verdad que sí, pero coño, estoy hastiada con este tema. Y hace mucho tenía que hablarlo porque no me había pronunciado de esta forma. Porque cuando tú todo lo haces bien, lo tienes bien, está documentado. Se ha agotado el debido proceso. ¿Quieren volver de nuevo? ¿Es un asunto ilógico? Es una locura. Es algo ilógico, irracional. Irracional, algo personal. Cuando vemos la expediente. Es inconstitucional. Inclusive, yo me explote de la risa. La constitución establece que nadie puede ser sometido dos veces por un mismo hecho. Por un mismo hecho. ¿Y qué ha agotado el debido todo ha caminado la carretera, señores? ¿Cuál es el proceso, familia, que agota un expediente? Dímelo. Lo primero que en materia penal, cuando uno inicia un proceso, por ejemplo, tú me buscas a mí como abogado, tú como clienta, yo preparo mi querella, llevo todas mis pruebas, solicito que las pruebas, algunas pruebas sean validadas por la institución competente y se deposita al Ministerio Público. El Ministerio Público observa, la admite y apodera al juez de la instrucción para conocerle medidas de corrupción o apodera directamente una de dos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí vamos donde un juez, ambas partes, y el juez decide. Al juez se le someten los hechos y él tiene que aplicarle el derecho. El artículo 22 del Código Procesal Penal establece cuál es la función del fiscal que es investigar y aportarle la prueba al juez. Y el juez da sus decisiones o lo que llaman actos jurisdiccionales, que son ya las sentencias. El juez habla por sentencia, como dice el algo popular. Pero nada, señores, le pido excusa a la gente, pero caramba, Dios mío, ¿hasta cuándo? Tú te imaginas a los pobres infelices que tienen que pasar. Yo no he visto una peleadora, esa vaina me da como una vaina. Es de ver la familia. ¿Cómo volgamos? Eso, mi amor, eso me desestresa a mí. Cuando yo puedo pelear con la gente, mire, mi hermano. Mire, profesora, eso que me... A la gente se tranquilice, porque a mí, mire. A esos charlas tarde yo me he escrito sacándome con el TV Leónel por el video, mire. Es verdad, usted, es verdad. Déjame explicarle algo, déjame bien. Sí, déjame a ver. La política no es personal. No, espérese, espérese. Busca el video, busca el video. Busca el video que este pueblo tiene que ver. Déjame hablar, déjame hablar. Los papeleros que este tipo. No, 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 lléame, lléame. Dígame. La política no es personal. No es personal. Aparte de eso, yo soy como cristiano. Yo tengo que recibir a todos los que llegan desde mi... Pero no puede leer el tema, porque usted fue el que lo paró y le puso un tema. No, porque yo... Él lo paró. Yo quería tratar ese tema, porque somos de equipo contra ellos malos estos. Él es de los leyes y yo soy de Boston. Por eso puede tratar el tema. Usted lo que hizo igual hace. Usted es un igualado. No igualado, no. Somos dos ciudadanos, común y corriente. Vamos a ver, señores, vamos a ver lo que pasó anoche. Si fuera por los campeonatos, Aló, bájalo Dios mío Dale para atrás, dale para atrás al video Que quiero que lo pare cuando él la agarre y lo jala No, yo dije una pregunta Espérese, no, no, espérese, ahí está la prueba Gracias a la constitución de Leonel Fernández en el 2010 Que todo es con el faldo de la prueba No es ni que... Ah, fíjate Míralo ahí, tú a ver, tú a ver Míralo ahí, señores, mírenlo Le metió tema, le metió tema al presidente Espérate, espérate, espérate No, ponlo ahí, dale para atrás, donde está la mano No le lo jala, dale para atrás Observa, óyeme bien Vamos, vamos, dale ahí Míralo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, señores Mírenlo ahí, mírenlo ahí, miren Él es que lo jala, el pobre presidente No, no, espérate, oye una cosa No, ningún oye una cosa, espérate Míralo ahí La constitución del 2010 dice, reza Ahora, ahora Que todo es, espérese, hermano, espérese Que el abogado de usted Pero yo tengo sentido común Claro, claro Tengo sentido común Claro, si no, no tuviera lo mío Eso Yo lo tuyo Tengo sentido común Entonces, dice en la constitución del 2010 Que gracias al presidente Leónel Fernández Reza Que todo se comprueba con el faldo de la prueba No bajo la ¿Qué? Del juez De la última comisión No bajo la comisión del juez Entonces, ahí está la prueba De qué familia Es un papelero Mira de lo que se trata Ah, de qué se trata De qué se trata, dime No sé si entonces me va a romper el video Ajá Ahí habíamos dos líderes Hablado ¿Dos líderes? Sí Ay Dios mío Después todo esto ahí Ay Dios mío Después todo esto, mira Estaba chiquitico Ahí habíamos Dos gente pesatita Intercambiando información Después estaba todo el mundo así Un líder familia Y el otro líder Fernández Dos protones Sí De Fernández familia Para que ustedes conozcan Al estilo Después que dijo aquí Que Leónel Corleone ¿De Corleone? ¿Qué querés decir? De Corleone, Corleone De Corleone, Corleone Estaba hablando ahí Ahora Yo sabía que él era fanático de los Leys Porque yo averigué la historia De él Es otro que es fanático de los Leys Que es el Guido Gómez Que sabe mucho de balonceto Porque jugó balonceto Leónel jugó en Villajuana También es compadre suyo También es líder suyo Ya mi compadre Tu compadre suyo Ay Dios Después que está yendo a usted A mi compadre Ay Dios Y el que va a ser mi compadre De verdad Es usted Y Abinadel Ay Dios mío Ya la carta La voy a llevar la próxima semana A la gente que se tranquilice Porque gracias a Dios No sufro de depresión No sufro del corazón No sufro de azúcar Ni sufro de colesterol Ni nada de esa mierda Unos sanjuaneros Tú no debiste saludar a Leónel Tú que le vas a dar Tanto fuego a ese pedazo Pero de verdad Pero de verdad No, ¿por qué? Este señor duró tres años En el gobierno de Leónel Fernández Cierto o falso Ahora Yo te cogí una cosa así Pero es mentira de mí ¿Por qué me di ese empleo a mí? ¿Por qué? Porque yo no me dio Para ir defendiendo la causa de él Yo no te vi a ti Yo no te vi a ti No te vi a ti No, en el 2003 Ah, en el 2004 Ah, yo pensaba Porque en el 2008 Andaba yo, mi hermano En el 2008 Nosotros nos mandaron Por un lado Para ir a por ahí A la gente 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 Segura Nos mandaron Para la cola Vamos a los comentarios Y en el 2009 Nos desgranaron Vamos a los comentarios Señores Vamos a los comentarios A las redes sociales ¿Tú leíste De qué ha dicho la gente? Señor Vamos a los comentarios Vamos a ver Vamos a ver El vengador Familia Me acuerda Arrelámpago Hernández Y a tú Que padre Amo Que padre El vengador La toda lucha Lucha sería Y Polito y Leónel En el ring Zuleika Pérez No, esa señora Está preparada Fadul Edura Yo soy la Fadul La hembra José Antonio Vicaíno Familia La constitución actual Tiene su candado Dos periodos consecutivos Por eso yo lo dije Ahorita profesor Junior Morla Buena noche De La Romana Familia siempre Coherente y objetivo Bendiciones Habla Junior Morla Que este canal es tuyo Empresate Javier Lureña Hola, buena Y saludo De Boston Javier Van del Hol Ese Van del Hol Siempre te saluda Claudia Así es, gracias Dolores de La Cruz Buena noche Mi historia hermosa Familia bendiciones Bendiciones joven María Candelario Severino Muy buena noche Tú sabes de eso Guido Gómez Tiene cabeza pensante Para que sepa Estamos de acuerdo Es compadre mío por eso El Vengador Nosotros los toros Los toros Los toros Igualistas Yo no he visto Oye Magalio Una tipa Aparte de fea mala Igualista que Vete y mi ciego Ay sí Vete y mi ciego Una cantante Creo que era De Guatemala Por ahí María Candelario Severino Camila Estamos contigo Tora Gracias Camila Dolores de la Cruz Todo unido con las toras Y la unión hace la fuerza Sí mismo Juan Soto Familia defienda A tu amiga las toras No te quedes callado Que esos fiscales Del ministerio público Están cogiendo Su cuarto Bueno Eso es verdad Dolores de la Cruz Laura amor mío ¿Cómo estás? Oye Yo te lo digo Muy dura las toras Jaja Junior Mora Familia Busca Para donde irse De que la tira De que la tora Se riega Se puede Que no se riega Dolores de la Cruz Familia A la tora Hasta Hasta Eso le tiene miedo Jaja Sigue robando Elizabeth Ureña Yo nunca me he falado Con nadie Familia Si usted no No secundara Si usted no secundara Todo Todo Toda la situación Con esa superficie guapa Fuera otra Otra Pero ustedes Un correo Para dar Cuanta agresividad Y mucha Bulgaria Es que no pueden Corregirse Bueno Monta un programa Usted Elizabeth Yedifer 1987 Familia Tu eres duro Vamos para la cabaña Espérate muchacha Ay mira lo que puso Ahí familia Ay mi madre Tu viste eso Te agradezco Ese 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 Hago Pero Yo estoy comprometido Con Michelle Soy un hombre De una sola mujer Y mi religión Me permite Una sola Y cuál es tu religión Que yo no sabía Que tú eras Cristiano Yo soy Cristiano Protestante Ay Dios mío De los subversivos Soy yo Ay Dios Mel que Ozuna Montilla Dios está contigo Mi tora Esas satánicas No van a poder contigo Amén En el nombre de Jesús Así será Amén Mildred Rodríguez La tora que los coja suave Que esperen llegar A la corte El 27 de agosto Y demostrarle Quien tú eres Muy buena palabra Mel que es Rosario Pero familia Diga si es Si es verdad Que Nelson Arroyo Le brinco a Paliz Es verdad Es que nosotros Lo contamos aquí Mi querida Nosotros lo contamos aquí Señores Quien dijo primeramente Que eso había pasado Fuimos nosotros Primeramente Arroyo Fue allá a Palacio Y le hizo un destate Al presidente de la república Y a Paliz Que le lo manoteó también Al presidente de la república Fue y le hizo su lio Entonces después Fue a una reunión Con Paliza Y que lo manoteó Y allá Casi le da Le casi le da Porque está loco Paliza sufrió Un mes Y la gente Que Paliza ríe Y que no salimos Y que no salimos Yo soy muy chiquito No pues imagínate Nelson Arroyo Se sienta arriba de Paliza De lo chiquito que Paliza Eh Mira lo que pusieron Mira lo que pusieron Mira Claudia Los muchachos Para amor y armonía Le dieron Le dieron paz Amor y armonía Eso ellos lo cogieron a Chercha Pero fue verdad Que eso pasó señores Porque no sé Que truquito Que tiene Nelson Arroyo Que está haciendo Todas esas cosas Y Luis se lo está permitiendo Supuestamente va nombrado En una posición mañana Supuestamente ¿Tú sabes quién fue el presidente Que yo hiciera? Para su casa lo mando Mire coño Al presidente que respetaba Ahí le está faltando pulso Al presidente de la república Porque Que a todo el que le haga Esa vaina No lo nombre ni en su casa Una pregunta Claudia Ya ese mardito ¿Verdad? ¿No coñó cuatro años? ¿Hizo cuatro años? ¿Quiere más cuatro Lo que se buscó ahí? No hay malo Que se buscó ahí Se buscó ahí En Indotel Que se buscó 3 mil gente De San Pedro Déjame mandar un videito Aquí De él mismo Cuando lo están saludando Oiga por qué Esos empleados Están felicitando A su jefe ¿Usted sabe por qué Está felicitando a su jefe? Porque antes De él agarrar Y Y sabiendo Que ya se iba Agarró Y a todo su personal De San Pedro de Macorí ¿No aumentó el sueldo? No mi hermano Agarró Y lo Cuando tú votas Una gente ¿Qué es lo que tú haces? Lo canceló Ah no No, espérate Lo canceló No Lo Dame si Este video Tú no tienes ahí El video De un video Donde él Lo billeteó Lo billeteó No, exactamente Él agarró Y lo Déjame Que lo estoy buscando aquí Es un video De despedida Que le hicieron Y Ya tú sabes Una algarabia tremenda Hiciendo Hicieron Una algarabia tan Tan grande Que todo el mundo Pero que pasa Que él agarró A todo el personal De San Pedro de Macorí Él agarró Ah Déjame si es este Yo creo que es este Que está aquí Agarró mi amor Y Le dio su cuarto Lo Lo atodito Ah Míralo aquí el video Te lo voy a mandar Ahora mismo Ahí está Esa es la despedida Que le hicieron Al señor Arroyo Arroyito Como dijo eso Porque varios Varias compañeras Se casaron Con un perro Deíta La gente De Peña Gómez Como vos Se dio de odio Coño La mujer Tiene que hacer Con la gente El partido Aquí Compañera Para compañero Eso fue verdad Así es señores Vamos a ver La despedida Que le dio Algarabía Porque a todo Su personal Que él trajo 300 mil 300 mil 300 personas Nombró De San Pedro Macorís Él Antes de irse A todito Lo Pedió su prestación Su prestación Consiguió Lo cancelan Exactamente Él le pagó Su cuarto ¿No tiene que entrar Con su equipo Con su gente De confianza Claro que sí ¿No puede trabajar Con la gente Del enemigo Vamos a ver señores La despedida Del señor Arroyito Cristalino Líder del mejor Líder del mejor ¡Líder del mejor! Bueno señores Ahí ustedes vieron La despedida Del señor Arroyo Del lindo hotel Que fue a palo Que tuvieron que sacarlo Señores Porque ya Arroyo ya sabía Que esa posición Primero Porque se jugó Tanto con Guido Porque primero Guido Dí que iba Para el interior Después que no Que iba Para el hotel Y este jueguito Porque Arroyo Arroyo Estaba Dí que Calentando A Guido Con Luis Oye esto Ah pero es fácil Ah pero yo Yo no conocí Esa faceta De Arroyo Arroyo Siempre ha sido Una persona Un diputado Del fil bajo Que no hablaba Se le metió El diablo Se le metió El diablo Una cosa Abajo Tengo El poder Pero El poder Saca realmente Lo que tú eres No que tú no eras así Que tú eres un bandido Pero familia Que pasa Que el presidente No lo iba a dejar afuera El presidente Lo ponía a elegir Es una locura Y quien es Arroyo Oye un simple diputado Era un diputadito De San Pedro Diputadito De San Pedro Ah pero yo no sé Que maldito lío Que él sabe Que ha puesto A todo el mundo Le hizo un lío Al presidente Tú te acuerdas Que yo lo conté aquí Sí claro Que fue allá Hasta tirando Messi De todo No por una locura Claro que hay que cerrar Pero como mierda Así hace ningún Escado al presidente Entonces Él va aquí Habla con el presidente Y le dice al presidente Que él no quiere Que sea Si yo soy el presidente Después de lo que yo hago Me quito a Correo Le doy una pela Pero oye esto Yo presidente Me quito a Correo Le doy una pela Que él no quiere Pero oye lo que dice Que él no quiere Que Guido sea Que lo sustituya Porque él tiene Un maco ahí adentro Y que si Si Guido sabe El tema que él tiene adentro Lo va a meter preso ¿Tú estás entendiendo? Si hay un maco ahí va a salir Porque Guido no va a cargar Con muertos de nadie Porque Guido no es un pariguayo Entonces Una resistencia El presidente le ofreció Energía y mina Le dio superintendencia De seguro Donde estaba Tuviste que movió A esta mujer Sí A la amiga tuya A la profesora A la profesora La mueve Josefa Castillo A Josefa Castillo La movió Le ofreció eso Pero que vaina el diablo Que sabe Este tipo Que hay misterio Del diablo Que hay que estar Pero no Pero hay alguien Que tiene que contarme A mí Que vaina el diablo Yo no sé Que lo pago Este país Va a ser raro Y yo espero Que Guido Receva una serie De macos Que él dejó ahí Con unos temas De unos canales Oye Con los gobiernos De pelar de este No había eso De que una gente Revelación Sí No Partido Partido Yo no sé Que maco El diablo Que sabe Arroyo Que el presidente Le está aguantando Usted esa majadería A él Yo no sé Que maldita vaina El diablo Guido Que haga su trabajo Que eso Para eso Y yo fuera Guido Tú es que Estás aplaudiendo Ahí votado Le vamos a mandar El video Guido Tú sabes Que así Que va para afuera Que van No Guido dijo Que no se preocupen Los compañeros Sí Que él le hace Un presupuesto Tú eras la carta De 50 y 100 cartas Así que llegas No Pero ya Guido Tú lo puedes votar Porque Antes Él le pagó Su prestación Él le pagó Su cuarto Y toda su vaina Esa gente Esa gente Ya está full Con su cuarto Y con de todo Porque eso Es lo que él hizo Antes de irse Pero yo lo que tuvo Que hacer Juntarse con los dos Ah claro Yo también quería decir Este chisme que hay Que hoy toda la prensa ¿De qué? De Celso Marrancini Por un lado Ay tengo ese tema Por otro lado Tengo ese tema El amigo de los otros Del programa hoy mismo Estaba hablando de eso El profesor Daniel Cáncer Estaba analizando Ese tema esta mañana Mira Varios comentaristas Ahí está Lo que dijo Celso Marrancini La gente que se prepare Yo estoy muy feliz ¿Tú sabes por qué? Porque aquí yo tengo ¿Cuántas plantas hay aquí hermano? Mira, mira aquí Mira Ponle la cámara A botezarlo Ponle la cámara Ponle la cámara Punta Catalina grande Punta Catalina mediátil Punta Catalinita Y esta puta Punta Catalina Y esta puta Catalina ¿Eh? Contrólese Pues no es puta Catalina Contrólese profesora No me controlo Que la están mirando ¿Quién? Ya me dijeron Varios miradores suyos Varios Me dijeron Varios miradores La doña la están mirando Que se les ponte tranquila Entonces Prepárese el pueblo dominicano Porque Miren lo que anuncia Celso Marrancini San Juanero Ay, eso San Juanero Eso San Juanero Tú un capellán Su santísimo ¿Y qué es eso? ¿Tú sabes lo que dijo Limpiabó ayer? ¿Qué? Familia Le voy a decir algo No se ofenda ¿Qué? Pues yo se lo hago Por aquí la capital Lo que va es San Juanero Heistiano Diablo Diablo Mira muchacho Un muchachito joven Como dice Vamos a ver señores Que dijo Celso Marrancini Dice Prendan los velones Se va a ir la luz De 7 de la noche A 7 Ay mi madre A 12 de la noche Vamos a darle señores Vamos a ver lo que dijo Celso Marrancini Cruz Rueda eso Serán meses Donde ustedes van a ver Muchas suspensiones Donde va a haber La gente protesta Y los que más protestan Señores Son los que no pagan Mi querido amigo Ricardo Ripoll Me llama un día Me dice Celso Los señores de la caleta Están protestando Le digo Si Tenemos el transformador quemado Se lo vamos a cambiar Pero diles Que las pérdidas En la caleta Son del 65% O sea Los que menos pagan Son los que más piden Ahora Yo tengo algo Que me enteré hoy De ese tema Dígame a ver Porque a mi siempre Me llega algo De ese tema Si dígame a ver Resulta y viene a ser Acuérdate que ellos Anunciaron El El letiano que estaba ahí Que lo que te creas Que lo que estaba en En el Jimina Antonio Almonte La salida de Punta Catalina Por 40 días Ya se hizo el mantenimiento Y va a pasar los 40 días Pero el carbón No ha llegado Y por eso Punta Catalina No está Funcionando En su totalidad Porque si ellos Habían tomado medidas cautelares Vienen a ser buenos gerentes Ese es el macete El carbón Pero familia 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 Pero es que tenemos 4 años Hablando de ese mismo tema Con el tipo que cambiaron De ahí ¿Cómo que se llama El que estaba ahí? Arite Cudel Jaime Arite Cudel No, no El otro Ah, eso no tiene que ver Con el de la CD ¿Quién que compra eso? ¿No es el de la CD? No, no El de la CD tiene que ver Pero ya El presidente Abinadel Nombró También Danilo Medina Nombró un administrador De esa planta El administrador Era Jaime Arite Cudel Pero tenemos Que fue un benadministrador Un tipo eficiente Pero que tenemos 4 años Señores Hablando del mismo tema Del carbón De Punta Catalina Entonces Este es un país Que se merece eso Yo estoy feliz Pero oye Porque ese carbón Oye Yo lo lamento por ti Hay carbón de más Hay carbón de más en Colombia Claro Que le venden a toda la zona Pero un tema De negociaciones Que como De búsqueda De búsqueda De búsqueda De corrupción Porque ahora Los corruptos son aquellos Los ladrones Son ellos Pero no somos nosotros No somos nosotros Entonces Por eso La ineficiencia Pero yo estoy feliz Porque entiendo Que el pueblo Se merece eso y más Yo entiendo Que este pueblo Hay que darle más pagunes En el ministerio de Jimena Nombraron a un ciudadano Un empresario Que viene de Del sector turismo Él es del coro Del que quitaron Que era Macarrulla Él es del coro de Macarrulla Y esa gente Yo el santo Y él lo que dice hoy Coño Pero él la cree Oye La ignorancia ¿Qué fue lo que dijo Yo el santo? La generación Ha superlado 7.5 A la ley El año Mejor de fecha Señor Hable de los pagones Coño Que este pueblo Está jodido Con los pagones Estamos jodido Usted no sabe de eso Si usted se me ha respetado Usted no hace ese cargo Porque usted no sabe De nada de energía Ni comercialización Ni distribución Ni nada de eso Ni de producción Pero hay un compromiso Con un abusador Pero hay un compromiso Con Macarrulla Y yo entiendo Que el juez El hombre ideal Para eso Era Ramón Albuquerque Porque sabe de energía Y sabe de mina Porque fue uno De los asesores Del éxito Que tuvo Bichara Ahí En CDE Ramón Albuquerque Y César Sánchez Torres Bueno Por este sujeto Violando la ley El presidente No eso está bien Presidente Haga lo que usted quiera Usted ganó Y el pueblo Se merece Yo espero Que no sean doce Señores Que sean Diez días sin luz Porque el pueblo Quiere eso Entonces Cuando yo veo Ponme esto Dique Si no ven en la luz Aquí va a haber candela Señores No voy a protestar Yo voy a protestar No si está bien Proteste usted Vamos a escuchar Estamos cansados De relajo Aquí en la comunidad La embocada Vamos a dejar Poder hacer la grúa ¿Qué es la boca? ¿Qué es la boca? ¿Qué es la boca? Ponga de loco Vamos señores Yo creo que La gente jode mucho Es familia Usted votó por eso No sé por qué Hacen esa huelga Dique ahora Ahí en Bayona También Dique haciendo huelga Yo gracias a Dios Estoy Que he aprendido Que la salvación Individual Si usted Pudo lograr Colectivamente De que las cosas No fueran así Pero usted decidió Pueblo dominicano A que las cosas Sean como esta Es su problema Como la salvación Individual Aquí hay tres plantas Aquí hay una de gasolina Una de gasoil No de gasoil Es de gasoil la otra La nueva de gasoil Si pero la otra de allí Claro de gasoil También Y tenemos una de cual De gasolina No De gas De gas De gas Entonces Donde yo vivo Hay tres plantas Y cuando hay problemas Alquilamos una de la calle Entonces Usted como pueblo Pueblo dominicano Usted que eligió Esas cosas Y yo lo felicito Yo Gracias a Dios No tengo que comprar Inversor Tengo que comprar Aquí Si de Tengo que comprar Lo siento por ti Porque tú Cada rato A la luz Te llego el otro día A las 4 de la mañana No dormiste No lo dormí Tú me llamaste Por cámara Toda te ha ido a lo oscuro No te puedo invitar Para mi casa Porque tú sabes Que la mujer ¿Cómo se llama? No Al otro día Tuve que llamar A masaje También A masaje Porque me entrecé Y yo dormí bien Y de verdad Esa es la que te da El servicio completo No, no, no Esa es una amiga Fisioterapeuta Es verdad Te la voy a presentar Para que te dé tu masaje Ah, pues yo necesito una Está bien Es verdad No, en serio Tú te ríes Pero es verdad Dice Bayona Ponme el de Bayona Bayona Coja su vuelta Que usted pudiera hacer algo Pero usted votó por eso Ahí está también Señor ¿Por qué? No, 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 no Acá va la camana Acá va la camana Acá va la camana Acá va la camana Por fin lo dominio Bueno señores Ya ustedes ven Ni que va a haber candela Atención señor presidente No le crees No le escuche presidente Le habla a su próximo compadre No pidele a su tiempo en eso A mi futuro compadre El licenciado Luis Binadel Cancelia Marrancini Del sector eléctrico Que el es juez parte El es parte del negocio eléctrico Y esa persona Ha estado en todos los gobiernos Que cuál es el maldito compromiso Que con Marrancini Que tiene que estar en todos los malditos gobiernos Alúsame aquí mijo Ay Y tú crees que Luis no lo sabe Ay no Luis no lo sabe No lo que pasa A veces los presidentes Tienen malos asesores Ay sí No tiene un problema El tiene malos asesores Presidente No me voy a asesor gratuito De manera glorífica No lo escuche presidente Déjelo ahí De manera glorífica Yo asesoro a mi presidente El presidente Deja poner Hombre bueno Que murió Binadel ¿Cómo quién? Con estos malditos De funcionarios Ay verdad Verdad Que lo malo son los funcionarios El bueno es el presidente Yo estoy de acuerdo contigo Tú lo dices pero verdad Pero yo estoy diciendo lo contrario Pero yo lo escucho presidente No lo escuche Este señor Que trae malas noticias Tú tienes que ponerte como yo Que yo Hoy amanecí Que quería beber Y todo el mundo vino A dedicar una reunión conmigo Y yo me decía No estoy en ustedes Estoy en bebida De temprano Comencé a chupar Digo no estoy en ustedes Ay que hay una reunión Abrí la reunión Y me levanté y me fui Usted sabe que yo tengo un manejo Con el tema de la bebida Yo consumo alcohol Un día a la semana O un jueves O un viernes Ah pero hoy es jueves hermano No hoy no me toca Mañana me toca No pero yo amanece La profesora Michelle Vamos a compartir mañana Ah bueno Y el tema de la tipa Que fue al mantenimiento Ayer se juntaron Se juntaron Gracias Y hay tía Lo que vio frente a mi casa Me salvó la campana Me quedé yo aquí De ahora y pico más Tranquilo Oh pero este hombre vino Para acá Y que no No puedo ir para allá Yo que es lo que pasa hermano Oh pues tengo dos marchantas Al frente del palacio Las dos me bloquearon Yo escribía una ¿Qué onda? Ah porque dice Oiga esto Pero se va alante de mí Toda esa conversación Él agarra Y dio un mantenimiento El día antes Dice que la otra Por la unja Él volvió de nuevo ¿Qué le dio de nuevo? Usted está multero Que usted se da aquí adelante Toda esta mujer Que lo están viendo No, no, no Un favor que yo le hice Ah tú le hiciste un favor Eso fue un acto de amor Un acto de amor Sí porque la gente Queda de amor Entonces tú le diste Entonces tú ese día Le diste todo el amor Y te quedaste sin amor Para el otro día Y ella Señores Ella volvió a aparecer A buscar el amor De este señor Oye Me dijo Fran Tú me has devuelto El deseo de vivir Señores Vino aquí como un gatito Me dijo Claudia Tengo un problema No puedo irme de aquí Porque tengo dos leones Esperándome A una yo le di un servicio Ayer Y ella volvió Que quería repetir el servicio Ay Dios No pero Pero va Mira Tú estás usando cordón Mácaras contra cabelleras ¿Es verdad? Mácaras contra cabelleras No Para mí tú eres de los hombres Que te vas a la roca No Sin paracaídas Michelle me lo lleva Así por caja Michelle Michelle me ama Negro Cuídate Ah pues tú estás igual Que una amiga mía Que me dijo No yo sé Que el marido mío Es una noviecita Una vaina Y esto y el otro Si él me dice a mí Mira todo lo que hay Vaina Ustedes son una Cuernava consciente Entonces Con Cuernava consciente Bueno Ojo que no ve el corazón Que no sé Ay Dios mío Esto nos tiene Vamos a los temas ya Miren señores Nos vamos ahora Con el caso De Dillon Baby Es un caso Lamentable Es un tema Lamentable Pero Esta sociedad Me dicen que la señora Tiene una condición De salud Ella Y que Fue uno de esos De las redes Que le dijo Que dijera eso Para ganar view Bueno Y ella como Es una loca Sin cerebro Estúpida Ajá La pobre Ajá Una persona Que parece que usa droga Bueno Ahí parece Está muy fuerte eso Porque Es que Nosotros estamos muy bien Mire señores Hay una psiquiatra Que se ofreció Ayudarle a ella Mire señores Que es lo que está pasando Con el ser humano ahora El ser humano Que no se quiere preparar No quiere estudiar Y quiere vivir Enganchado de cosas Para poder conseguir dinero Y se atreven a hacer Cualquier cosa Esta sociedad ahora Con una mentalidad Tan chiquita Y tan pobre De ratón No no de hormiga Tu sabes que Gustavito mi hijo Gustavito siempre Habla como Como que ven el clavo Tu has hablado con Gustavito Analítico ese tipo Ese muchachito Mira Tintán Si Mira Cerebro de hormiga Eso era cuando Estaba bebé Que decía eso Ya tu sabes Que la hormiguita Y el cerebro de hormiga Entonces Estamos creando Una sociedad Con cerebro De hormigas Donde cualquier Loco viejo Puede influenciar En tu cabeza Y eso es temeroso Porque Cualquier cosa Que se haga Son Acuérdate Que la sociedad Se crea En la segmentación Sociológica Es donde tu Donde tu te reúnes Si tu estas al lado De que De narcotraficante Que tu crees Que tu vas a hacer Un delincuente Si tu estas En un grupo De gente pobre Que tu vas a hacer Pobre Entonces Sociológicamente La gente adquiere Los conocimientos Que le proporciona El medio ambiente Y por eso es Que ahora Todo este tema Vi ahí la mamá De Yailin Que ha tirado Un video La Dillon Baby Que por este Que se yo Entonces Le han comprado Porque Tenemos muchas personas Señores De cerebrada Esta juventud De ahora para acá Señores Del 90 Para acá Tiene una mentalidad Tan pobre Y penosamente Porque quieren Irse a lo fácil Entonces No quieren estudiar Se prostituyen A Muy joven Tienen sus hijos Jóvenes Son Familias Difuncionales Donde solamente La madre Asume el compromiso Del hijo Donde Tiene que haber La parte Paterna Que es la que le da Esa fortaleza Esa garantía Que le da Tanto a las niñas Como a los niños Entonces Eso es lo que ha creado Esta locura En las redes sociales Y que cualquiera Hace lo que sea Por dos pesos Y por irse viral Y por irse viral Que están haciendo Lo que sea Pero ya uno Está viendo Que uno se está jartando Que la sociedad Por más que vea Tiene una doble moral Porque de frente Dicen una cosa Pero por detrás Hacen otra Por ejemplo Cuando se casan Los dolevianos Exactamente La La joven Presentadora de televisión Le llaman Pamela Sue Dicen una entrevista Yo no acepto Ni me gusta La música De Toquicha Pero Mujer de Dios Tú no te gusta La música De Toquicha Y tú Va a España A un acto Abominable Que contraíce La ley divina Como la unión De dos personas De un mismo sexo Entonces Entonces tú eres una doble moral Igualita que Tania Báez Milagros Germán Y ese grupo Exactamente Yo dije Tania Báez Que Tania Báez Había dicho Ella Según lo que dicen Supuestamente Porque no te voy a ir Dicen que ella Es que encuentra Supuestamente Al marido de ella Y al artista Lo encuentra en una posición Y después Está defendiendo La homosexualidad Pues entonces yo dije Bueno Pero si tú defendías Eso en ese entonces Tú debías taparlo Con una sábana Claro Y deja que siga Entonces Esta es una sociedad Señores De mente pequeña Mire A mí nunca Mire Y yo me ligué Me he ligado Con muchísimas personas Pero yo siempre he dicho ¿Por qué mi mamá dijo Cuando yo le fue a mi casa A pedir mi mano Y a visitarme Tenía cuidado Que esa tima Es jodona No Mi mamá le dijo Mi madrastra Que yo pensaba Pensaba que era mi madre Le dijo Usted no sabe el yunque Que esa mujer tiene Cuando esa mujer dice Que se va por ahí No hay nadie Que le aconseje Lo contrario Yo la crié Yo la conozco La conozco Él no lo creyó Y después Estaba guay El huidero El huidero Entonces ¿Qué pasa? Tenemos tanta Tanta juventud Con tanta mente Debilitada Que cualquier influencia Que ven en el medio ambiente O en la segmentación sociológica La gente lo sube Una vez le pregunté A un jovencito Que por qué había Entrado a la homosexualidad Y me dijo Que era por moda Tú estás entendiendo Vaya moda Entonces ¿Qué pasa? Estos países tercermundistas No están preparados Como los países desarrollados A asumir esto ¿Por qué? No tienen incapacidad Para discernir Ni digerir Que eso es para Países Desarrollados De otro nivel De otro nivel ¿Dónde? Tú trabajas Tú te mantienes Tú resuelves tu vida Eres independiente Eres independiente Pero Mucha gente No lo entiende Eso Yo por eso Soy difícil De convencer A mí hay que Explícame la vaina Veinte veces Yo no transigo ese tema Porque yo No asumo Como bueno y válido Lo que el otro me diga Mi mente Me va diciendo Y no me engaña Mi mente no me engaña Familia Mira que lo que pasa Martin Luther King Lo decía Cuando tú eres una persona Con cabezas propias Y tienes tus ideales Lo del entorno Lo del entorno Te ven como un enemigo Claro Cuando tú no piensas Igual que ellos Dice ese tipo Roca izquierda Ese tipo es complicado Yo siempre tuve Esa situación Con los grupos Por eso tengo Poco amigo yo Pues yo no cojo esa Usted no va a venir a mí Con una chacha Un disparate No Conmigo no Porque tú no eres Una foca Vamos a ver señores Esto de Dylan Baby Y su madre Que ahora Están buscando Ayuda psicológica Para resolver A esa señora Me dio pena De ese jovencito Estaba llorando Hoy en 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 un video Que le hizo Diciendo que su mamá Tiene una enfermedad Que hay que hacer Una operación Que es lo que Le ha gastado mucho dinero En el tema De su salud Bueno Bueno pero que Le quiero pedir A Dylan Baby Que nos llame A nosotros Porque nosotros Tenemos una sección Que se llama Se Naza resuelve Se Naza resuelve Porque todo el mundo Sabe lo que pasa Con el dinero Usted trae La documentación Usted nos manda Toda la información Nosotros lo mandamos A Senasa Y Senasa Llama al médico Y todas las cosas Le son gratuitas No porque si te dicen Que era dinero Salve una fila De aquí a la chulcha Se me lo fila Ahí está Doña Dolores Doña Dolores Doña Dolores De la Cruz Que nos escribió Nos dijo De una situación Que tenía de salud Se le resolvió Y gracias A Don Jacín Al doctor El doctor Jacín A doctor Jacín Señores Administrador general De Senasa Una de las mejores Decisiones Que tomó A Vinadel Exacto No no Es lo doctor Jacín Oye Una estrella No tiene ruido Es una persona Que es accesible Es una persona Que cada vez Que se le ha pedido Un favor Aquí Ha sido operado Personas con cárcel Y hay una serie De trabajos señores Entonces Quiero decirle A Dillon Baby Que si en verdad Su madre Tiene una situación De salud Senasa Resuelve Le puede ayudar ¿Cómo lo podemos ayudar Señores? Usted tiene que mandar Un diagnóstico De un médico Lo análisis Diagnóstico De un médico Todo eso Si no lo tiene Lo que sea Usted no lo manda Hay un número De teléfono De aquí Del canal Que usted Le puede Y una persona Le va a responder Sobre eso Entonces Que nos mande La información Para nosotros A través De nuestra sección Que se llama Senasa Resuelve Se le puede ayudar Para que su madre Si de verdad Está en esa situación Como dicen Dillon Baby Pueda salir De esa situación De salud Vámonos a las redes Sociales señores Para leer los comentarios Y que Doña Dolores De la Cruz Gracias a Dios Ella nos escribió Y Senasa Vamos a ver Dolores de la Cruz Laura Amor mío ¿Cómo estás? Sí Ya te lo digo Muy dura La tora Junior Mola Familia Busca para donde irse Desde que tira Ah no no Vamos aquí Junior Mola Eso estaba bien Hasta que Saliste con Leonel anoche Ay familia Ahí está José José de la Rosa Buenas noches Jenny Fermín 980 El dinero Agota El dinero agota El proceso El que no tiene dinero Se jodió Así es Joan King Claudia Ese 27 En esa audiencia Lo que va a ver Es un archivo definitivo Porque Carece de elementos De prueba Y es improcedente Así es Gracias Si tenemos que subir Todos subimos No ha vuelto por aquí Joaquín Hoy pensaba en ti Te lo juro Que estaba pensando en ti Ah si Joaquín Sí José Alberto Toribio Sánchez Duarte fundó la república Y le pagaron enviándolo Así es Así es Un político Se faja por el partido Y hay que darle Medio país Así es El problema de Faride No es por ser mujer Es que no sabe de eso Ay Dios mío José de la Rosa Ja 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 Presidente Tite Díaz Buenas noches Tora Cuidado Ahora la justicia Entra por la mano Súper mojada Oye Súper mojada Sí Verga Rosario Familia Que usted es cristiano De la secreta Ah que bueno Que lo reconociente Claro Está de bandido Ay 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 Esto no me ayuda Profesora José Alberto Toribio Sánchez Estos ficales Están Desacatados Haciendo vueltas Parece que Que es prohibido Tener Algún bien En RD Nati Mendes Buenas noches Tora Lo mejor que Que ha pasado Por este país Es el líder Leonel Fernández Eres bendecida Con la presencia De Leon No Vecino Profesora No es Capellán Tora Tú abrazas A Leonel Y después Pero mi amor Pero si va una gente A tu casa Tú le vas a caer a palo No Tienes que recibirlo Tienes que recibirlo Y si el presidente Fernández vino aquí Se tomó la molestia De venir aquí De venir aquí Y tomarse su tiempo De ver cada cosa Y hacerme preguntas Que tú crees Que le voy a caer a palo Fue a galletas Yo soy Antilonelita Yo soy Antilonelita Lo saludé Lo saludó Por prudencia Usted lo jaló Por la mano Ya la gente vio Por prudencia La gente vio Lo suyo hermano Dígame a ver ahora Mi compadre Vio a Binader Lo demás son los demás Fanny Piña Buenas noches Tora Yo iba mucho Donde Donde Carlos Peña A la CDE Y nunca había familia Lo que pasa Mi amor Que yo estaba En el quinto piso Donde estaba La alta ejecutiva No pero señor Yo estaba en el quinto piso Carlos Peña estaba en el cuarto Seguimos con los tres El vengador Betty Betty Mi ciego De Perú De Perú De Perú Sí Yo quería que no hay Guatemala El vengador La tora se pone Como hall Ah yo sí Yo me voy rompiendo Ese día de la tora El acorde Saldrán del palacio Hasta el Eugenio Vaya de otro La fiscal Fanny Piña Bueno Familia Lo están invitando Para una caballa Escucha eso Carla Ay 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 El vengador Al principio Del 2020 Se armó un lío Similar Pero esa vez Fue paliza Con macarrulla Ay sí Con macarrulla Sí Se entraron a trompadas Paliza En Sandra de Luis El zambá El zambá El vengador El arroyo Se secó Ay señor Usted va a hacer Que arroyo Se tire del puente Ey ey Vengador Lo va a nombrar Mañana Vengador El arroyo Para que no jodas más Tiene un nojado Sajón Tora Buenas noches Te quiero invitar A una noche Indominable Iniciamos En el colmador De la Seibo Iremos A la picalonga Del frente Y luego iremos A descansar De la fiesta En el sol De verano Oye Pero que Que agenda Intinerario Tora Lo que sucede Es que Arroyo Tiene un proyecto Presidencial No Pero ve acá Mira esa cheta Que arroyo Tiene un proyecto Presidencial Todo el mundo Oye lo que va a pasar aquí Mira lo que va a pasar aquí Que arroyo Tiene un proyecto Ya son Miren señores Que es lo que va a pasar aquí Luis va a decirle a todo el mundo Tire su candidatura Donde está Guido Hay como 20 Mira está Guido Está David Está Yayo Está Samuel Está Samuel Que es Carolina del diablo Carolina Samuel Pereira Este Ahora Somos como 500 gente No pero Lasatutuproyecto también Lasatutuproyecto Acá yo Voy a tirar el mío Porque Cuando vayan a hacer El plebiscito O la O la O la O la O la constituyente Ah pero La plebe Se le pidió Del indotel Ya tú sabes Entonces Que va a pasar Luis va a ser el único Que el Que el pueblo quiere ¿Entendiste? Y tú sabes ¿Quién se puede colar ahí? ¿Quién? La amiga tuya de Santiago Que te dijo Nosotros las santidades Las santidades Tenemos que apoyarnos Ah Señores Son como 30 gente Que Luis le va a decir Tírese todo Y si Luis le levanta la mano A esa Se odia a los otros Tírese todo Porque Es que Luis va a modificar La constitución Familia Pero el caso de Pero vamos La va a modificar Señores Está bien Vamos a suponer Vamos a ver el hipotético Caso En la que Luis no vaya Y Luis le levanta la mano A esa señora La amiga tuya de Santiago Familia En la historia Señores En la historia republicana El gran problema Siempre ha sido La lucha por el poder Y tú crees Que Luis Que tenga un 300% Va a dar Su liderazgo Así de gratis No No lo va a dar Pero dímelo tú No lo va a dar La lógica Y el sentido común De cosas que él siga Es que él siga La lógica política La lógica política Y eso lo dice Nicolás Y si él no leyó Ese libro El príncipe Y Nicolás Eso lo le da el presidente Si no que me avise Yo hoy se lo llevo Mañana al palacio Él se lo leyó Oye Luis se lo ha leído Tanto Que Luis Le está aplicando A este país El librito Es el librito Oye El mejor libro Porque Luis Que tú dijiste ahorita Vamos a concluir Con lo que tú dijiste ahorita Los malos son los funcionarios El bueno es Luis Claro ¿Entendiste? Porque él 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 se usa la pata Inteligentemente Sí Ha usado De que él vende Un marketing Pero oye esto Donde él marcó distancia Oye Luis no permite Que ningún funcionario Lo defienda Él dijo Mi propio relacionador Público Soy yo Luis no permite Que lo defiendan Y hasta ahora Se le dio resultado Y le dio resultado Entonces ¿Qué? ¿Por qué? Está en el target En el target De todo El que sabe De política Y él tampoco Pregunta en la calle ¿Quién es el malo? Los funcionarios Los funcionarios Nunca Luis Fíjate algo Que a mí me preocupa Pero la oposición Está muy débil Es que no existe Leónel Fernández Ahora que Tú sabes que Con el tema De Maduro Y todo eso Le hicieron una Una campañita Y ya Luis Eligió su adversario Oye Ya El presidente De la república Los medios internacionales Ayer acabaron Con Leónel Fernández Pero 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 es que Una campaña Bien dirigida Familia Eso no es lo loco Eso no es lo loco Y ya El presidente De la república Eligió El candidato Señores Para más precisión De lo que yo Le estoy diciendo ¿Dónde dejaron A A A David Collado? En la misma posición ¿No fue confirmado? Sí ¿Tú me estás entendiendo? Tú me estás entendiendo Por donde yo voy Que es el que podría Sacar la cabeza Para contender Por Luis Abinadeo Y está tranquilo Está tranquilo ¿Me entendiste mi amor? Tú me estás entendiendo Se lo estoy diciendo Hace días No, no, no Yo Yo las otras dos Yo estaba pensando En casa Digo yo Esta maldita mujer Tiene razón Yo estaba pensando Pero te estoy diciendo Otra prueba De que Luis Abinadeo Es que David Supuestamente Iba a dejar el puesto Para empezar su proceso Para empezar su campaña ¿Y qué pasó? Lo confirmaron Y se quedó tranquilo Confirmaron Y se quedó tranquilo ¿Qué está pasando Con Carolina? Está tranquilo Ya se bajan Los Bajan como Las bullas De ella Bajó Te estoy diciendo Entonces Vuelvo y repito Luis Abinadeo Se va a reelegir Presidente Cuente con mi apoyo Se va a reelegir Y va a estar Frente a frente Más que usted va a ser Mi compadre Frente a frente ¿A quién? Al que ya le eligió Leónel Fernández Leónel Fernández Reina Yo oí por ahí Que decía este señor ¿Cómo se llama? Uno de los más escuchados Aquí Que históricamente Que históricamente Ha paseado Con todos los candidatos Con todos los presidentes Y a todos los gobiernos El doctor Jacín Julito Jacín Julito Jacín Y decía No Que Quien va a ser el candidato De la fuerza del pueblo Jehová Está desfasado Julito Jacín Señores Va a poder sacar a Leónel Y ahí va a haber que matarlo Va a haber que matarlo Leónel es el candidato Desde ahora ya Si está vivo Porque Si tiene que estar vivo Claro Vivo y viable Y no, no Y que Y lo vimos Usted vio la cara Del presidente ayer Yo lo vi Muy bien Abastido Abastido No, no Diga la verdad No, no No, mi familia La otra vez que yo lo vi Familia, di la verdad La otra vez que yo lo vi Oye Diga la verdad Compañero No, no, no El peso de los años No, no Una cosa es los años Y es una cosa Como tú te veas Yo te ¿Qué edad yo tengo hermano? El El ¿Qué edad yo tengo? 42 42 Si te está picando el ojo 42 Eso fue lo que yo vi Que bardito Ella Mira Era Claudia Hermano Vuelvo y repito Leonel Fernández Necesita ¿Qué? A tu amiga Una amiga que tú tienes Que es colaboradora De Leonel ¿Colaboradora? No, mano derecha De Leonel Fernández La mano derecha De Aña Valdés Aña Valdés Lo que es una traidora No, no Y va a ser sacada Del lado de Leonel Fernández Para que usted lo sepa No, no, no Claro que sí Aña está por encima Esto se lo ponga ahí Está bien, está bien Aña está por encima Esto se lo ponga ahí Sí, 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 está bien Lo digo yo Sí, está bien Yo sé por qué se lo digo Sí, está bien Óyeme bien Agarra al líder Y contrátale un asesor de imagen Tú oye El líder tiene su asesor de imagen Caballero Ese afro Toma aina Hay que arreglar el caballo Bueno, pero ese Leonel Fernández Que vaya como dice yo Que fue el de Vivi Pero quería hoy Saludo para Vivi Oye presidente Que vayan de Vivi Para que vivan los peles Que no van a poner ese afro bien Pero vuelvo y repito señores Esta sociedad está perdida Vamos a poner el video De Dillon Baby Y lo que dice Después lo que dice La madre de él De que todo eso fue Una chelcha Un asunto Y esto Después que usted mete la patota Y todo eso Señores ¿Qué pasa con esto Que se hacen virales? Se hacen virales por un tiempo Pero después Eso no tiene sustancia Y se cae Así es Vamos a ver señores Esto de Dillon Baby La mamá de Dillon Baby El No se le puede llamar artista Ese salta para atrás Esa es la palabra correcta Dice Que estuvo Con su hijo En una intimidad Y afirmó En una entrevista Según la ley Que nosotros desconocemos Ya él es mayor de edad Y ella Lógico es mayor de edad ¿Existe alguna ley Que se pueda ella condenar O a él condenar Que uno desconozca? No Realmente no existe Ninguna ley Aquí en la República Dominicana Que lo condene Pero sí se debería Dar el caso De que ambos Asistan a un psiquiatra Porque realmente Por las declaraciones Que ambos han externado Están falta de un psiquiatra Pero un psiquiatra Es muy bueno ¿Ves lo que digo Al país Que se necesita Una semidictadura Porque la democracia Dice Que no se puede condenar Y eso Una pregunta Abogado Y si es el caso De un hombre Exacto Un hombre Que dice Yo hice eso Así como ella lo dijo Porque no lo quiero ni mencionar ¿Va el hombre preso? Lamentablemente sí Porque De una vez Va a decir Que hubo algún tipo de abuso Y como aquí Lamentablemente La mujer Como el sexo débil Entonces sí Ahí es muy bueno Que la justicia Quisiera accionar Contra de ese hombre Pero que no hay sexo débil Porque el sexo El género Es hombre y mujer 50% la mujer Y 50% el hombre Entonces Si esa ley Culpa al hombre La ley es machista Porque está diciendo Que el hombre Es superior a la mujer La mamá Bueno señores Ahí está La discusión Que se ha tenido Con relación Porque un tema De incesto Dice que sí El incesto penado Por el código penal Entonces señores Ya usted ve eso Vamos a ver otro video Donde la mamá De Dylan Baby Dice que no Que ella Ella Se dejó llevar Se dejó llevar Y todas esas cosas Y comenzó a llorar Es para que ustedes vean Señores La incapacidad Y la necesidad Y lo grande del caso Que ella tiene una niña De 6 o 7 años O sea Esa niña Con esa loca Está en estado De indefensión Exactamente Un estado De indefensión Un ambiente Un ambiente Que no es sano Que con nadie Debe intervenir Exactamente Vamos a escuchar esto Señores De lo que dijo La mamá De Dylan Baby De verdad Yo no pensé Que te iba a llegar Hasta ahí De verdad Te lo digo Un corazón Yo no pensé Que te iba a llegar Hasta ahí Porque yo hice eso Hacerle ver A los fans Que me tenían Ya harta Cansada Me tenían muy cansada Ya Yo dije Voy a jugar Con la mente De ello ahora Si me imaginas Que me quiten Mi hija Por un sonido Que saben Que un sonido Saben que yo Lo dementí En 4 programas Anteriormente Y vienen a coger El pedazo A donde yo estoy Jugando con ellos Que hay mucha gente Del medio Que sabe Que eso Eso no es real Bueno Como que no es real Si usted fue Que lo dijo Y tenemos Otro que cargar Que jugar Con la mente De los fans Oye Marrita loca Ella Mira En la comunicación Hasta en lo que tú Escribes Tiene que ser cuidadoso No no es que tú Nunca vas a hablar Para ti Tú estás hablando Para otro Entonces Hay que tener cuidado Con eso Porque usted está Hablando para otro Entonces Yo no estoy Para interpretar A nadie Nosotros Que ella Hizo ese video Estamos para interpretarla Ella No Ni para entenderla Jamás Jamás Tú te imaginas Ah no yo te entiendo No nosotros Que estamos aquí De este lado No estamos para Interpretar Ni entender a nadie Pero algo Usted tiene que ser Tiene que ser Príncito En las cosas que diga Pero esa mujer Lo que dijo Fue una barbaridad Que ella lo dijo Claro Yo estuve con mi hijo Él es mi marido Oye Es una locura Un contrasentido Esa vaina Es una barbaridad Sabiendo señores Una madre está Para cuidar a un hijo No para ese tipo Sabiendo señores Estoy para atrás De nuevo Con la información Que le dije a ustedes Que yo le pregunté A un jovencito Que se hizo homosexual Que por qué se le ha dicho Porque estaba de moda Ahorita tú vas a ver Este can Estas mujeres De los barrios Acotándose con sus hijos Señores El mayor ejemplo De lo que yo estoy diciendo Con el tema De salud mental De la experimentación Del ser humano Y del cuerpo Acuérdate que el cuerpo Lo que quiere es que Complacencia Claro Y si tú complaces Al cuerpo Con todo lo que te pide Tú sabes lo que pasa Todo eso Que está pasando ¿Qué pasó Con la señora Que agarró Y decapitó Decapitó Su hija Ay mi madre ¿Qué pasó Con la señora Que agarró Un cuchillo Y le llevó Un pedazo De cráneo A su niña ¿Tú no viste Ese caso? Sí Está presa Alguien tres meses Hoy de prisión ¿Qué pasó Con la señora Que se tiró Con la niña Si ustedes van Agarrando la información La primera que se tira Es la señora De Villameya Que se tira con la niña De un cuarto piso Que anda por ahí Diciendo Que su tía La había violado Una niña De cinco años Y después dijo Que era mentira Y por una presión No, no Eso fue un video Apota Que hizo Porque eso está En cámaras El CEL ¿Cómo se llama La cámara Esa de los niños? El CEL Sí, se mime La cámara El CEL Diagnóstico Que la niña Dios arrojó De que estaba Siendo Abusada Abusada O sea Esa tía Una degenerada Entonces De que estaba Siendo abusada ¿Y qué hace Esta muchacha Que se ve Entre la presión De la familia Del marido De ella Y de la familia De su hermana Las tiendas presas No hay mujeres Pero oye Que se Determina En una depresión Tirarse con su hija Eso fue un tema Un tema No sé Si tú me entiendes Por donde es que yo voy Por el tema Tanto ¿Qué pasa? Después viene esta señora Y decapita Decapita La cabeza De su hija Y después Viene la otra Y le quita Un pedazo A su pobre niña Del cuero cabelludo Del cuero cabelludo Entonces Esta es una sociedad Que hay que tener Cuidado con esto Con todas las cosas Que uno hace Que uno dice Porque esta es una sociedad Que todo Le gusta Le gusta Imitarla Y mental Y psicológicamente A cualquier persona Le pasas cosas Por la cabeza Porque tú estás ahí Y tú sabes Que te pasa Pero si tú tienes Una mente Mínima De hormiga Tú vas a dejar Que ese sentimiento De mente de hormiga Te arrope Completamente Y tú le des lugar ¿Sabes qué? Al diablo A la maldad A la maldad Y a que Dios Te dijo Que la matara Y porque hay Una parte bíblica De la Biblia Cuando en un momento Para probar La lealtad De De Abraham Dios le dice Que le quite La vida a Isaac A Isaac A su hijo Entonces La gente Debe de tener Cerebro ¿Por qué? Familia ¿Por qué te dicen Que? ¿Por qué existe La luz roja La luz verde Y la luz amarilla? ¿Por qué? Ese Eso que está En los semáforos Para indicarte Cuando tú Debes parar Cuando debes pasar Y cuando debes tener Estar en atención En atención O precaución La amarilla Entonces Eso es también La cabeza Del ser humano Que debe de entender Cuando usted ve Que usted Se está pasando Cuando usted ve Que usted se está pasando Usted debe de tener Control de su mente Pero si usted Deja que solamente Funcione La luz verde Y usted se fue Y usted se fue Y se fue Y se fue Y se fue Y no atiende a nada Tú sabes lo que viene Un choque Un choque Igualito Cuando usted va a cruzar La calle Cruce la calle Y decir mira No mire para allá No mire para acá Así mismo Y cruce la silla A la loco Porque todo eso Con lógica Entonces Si esto es una sociedad Que no entiende esto Y hay un problema De salud mental Porque si lo hay Y otra cosa Claudia No sé si tú te recuerdas Que lo hablamos aquí Que la asociación De psicólogos De Estados Unidos Estableció Un estudio Dicieron Que después de la pandemia En el mundo Iban a venir Todos estos problemas Salud mental Claro Porque la gente La gente no quedó igual Porque el mundo cambió Que el mundo cambió Y hay gente Que no entienden eso Que la sociedad cambió Que la gente No está como antes Fíjate nada más Aquí como anda La gente manejando Los vehículos Que te insultan Y te dicen de todo Y si tú vas A tu vida y protestas Tú te pones un tiro Un problema Yo le aconsejo A los amigos y clientes No discutan con gente En la calle Exactamente A mí el otro día Una tipa me dijo De esto Yo seguí mi camino Así es Y me va a hablar De mejor la señora Lo felicito Usted es un hombre inteligente Quiero que me ponga Otra cosa que te mandé De Dylan Baby Después me va a tener Un análisis Que han hecho varios Varios psicólogos Hay un tema De salud mental Señores En la República Dominicana Pero no puede ser posible Que el hospital psiquiátrico Padre Villini Que está en el kilómetro 28 Que lo construyó El padre Trujillo Que tenía una visión El kilómetro 28 La autopista Duarte Eso Ha sido privatizado Por una mafia De una mafia De los políticos Que se trata es Que el gobierno Tiene que construir Un hospital psiquiátrico Grande Para este Uno para el norte Y otro para el sur Y uno aquí en la capital Porque la situación Por los temas que hay Exactamente Por este tema Y eso se gasta poco dinero Por este tema De las influencias Que donde se cría La influencia del medio ambiente Donde se cría la juventud Donde se crían nuestros hijos Es el aprendizaje Si tienen un cerebro Pequeño Ya usted sabe lo que pasa Vamos a ver señores Lo que dijo El joven Dillon Baby Sobre el caso De su madre ¿Me entiende? Mi mamá Está enferma ¿Por qué nadie hace nada? Mi mamá Eso fue lo que ella hizo Yo no tengo Yo no sé Nunca yo he tenido Relaciones con mi madre ¿Puede estar loco? Mi mamá me mantuvo A mí A mi chiquita linda A mi hermanita Y a mi hermano A los tres Nos mantuvo Entonces ustedes Vienen a decirlo a nosotros Dique Y esa lo que era Mi mamá Lo dijo En muchas entrevistas Atrás Malvada Lo dijo En muchas entrevistas Atrás Que ella nunca tuvo Nada con eso Y la gente atacándola Dique Que ella tuvo acceso conmigo Y yo nunca he dicho eso Dique Que tuvo acceso conmigo Las páginas de Instagram Que están por ahí Que tienen esos Instagram Están diciendo eso Y como que estoy yo Escribiendo Mi boca nunca ha dicho eso Dique Ustedes están locos Mi mamá Vamos aquí Señores Eso es lo que hemos criado Los partidos políticos Aquí no se puede sacar a nadie Pero desde Del 96 para acá Familia Esos son los especímenes Que esta sociedad ha criado Y yo vengo de un barrio pobre Yo vengo de Pedro Brande La provincia extrema señores No Pobre de solemnidad Porque mi casa No se pagaba alquiler Mi casa no se pasaba hambre Pero Mis hermanas No Siempre estuvieron adaptadas A lo que tenía mi padre Por eso yo a mis hijos A cada uno le digo Póngase a hacer lo suyo Porque yo me preparé Para hacer lo mío Que es lo correcto No tiene que estar esperando Lo que yo tengo Entonces No es por la pobreza Familia Porque yo me pude torcer Porque yo me pude torcer Y yo me pude torcer Y yo dije No es por aquí Que debo coger Por eso que la grande familia Los niños A los hijos Entran a la edad de 10 años Para que sepa Donde viene el dinero Para que continúe Después de la generación Por eso esos pobres No se van a acabar Entonces Vamos a poner rápidamente Estamos hablando del caso De la señora Que la iglesia La van a declarar Con problema de salud mental Y que no va a caer presa Vamos a ver lo que dice el doctor Uno de los doctores Una psicosis La otra Bueno ya usted ve Para aclarar también A los televidentes Mira El artículo 64 Del código penal Establece bien claro Cuando Una persona En estado de demencia Comete ese tipo De crimen Establece que no hay Crimen ni delito Porque actuó Bajo un estado de demencia No actuó por sí solo Entonces Ante la ley Ese tipo de persona No es condenable Dice que Desde el 2013 Ella sufre de quizofrenia Mira Claudia Hace 15 días Me dice un amigo mío Vamos a ver un caso Ahí De De un vecino mío Cuando yo llegamos Aquí la corte Centro de los héroes La corte penal Primera sala Yo veo que tiene Un jovencito Como de 23 años Al lado de su abogado Pero yo veo Que el muchacho Está ido así Perdió oído Y mirando Así como que Está extraño Y veo un hermano Que lo está acusando Y veo otra joven Aquí que lo está llorando Digo ¿Pero qué es lo que pasa? Entonces él me dice No Que el jovencito Tiene problemas De niño Era paciente Psiquiatra De toda la vida Y él mató Su mamá Dios mío Pero él no sabe Que mató su mamá Oye Él no lo sabe Él pregunta por ella Digo Dios mío Que lo va a maritar Yo líbrame Mire Uno no puede dejar Que la mente Se apodere de tu cuerpo Ahí que está el tema Familia Si tú dejas que la mente Se apodere de tu cuerpo Y de tu corazón Tú vas a cometer Cualquier cosa Y se lo estoy diciendo Porque vuelvo y repito A todo el mundo No pasan cosas Por la cabeza Pero oye esto Claudia Una cosa Tú vivas con una pareja ¿Verdad? Sí Tú tienes tanto saber Viendo con ese hombre Tú sabes el comportamiento De ese hombre Y él sabe el comportamiento De tuyo como mujer Sí Pero si tú ves que tu mujer Te extraña Tú tienes que hablar con ella ¿Qué es lo que pasa? Así es O vamos a llevar al médico Vamos a tirar ya El último Otro doctor Que habla sobre el caso Sobre el tema De salud mental En la República Dominicana Salud pública Sale por ahí diciendo No el problema Salud mental Está corregido En la República Dominicana Increíble Vamos pues Ya lo de último Ya se nos fue el tiempo Y bajamos de una vez Para que no vayamos En la República Dominicana Se hace supremamente difícil Establecer la pertinencia De si encarcelar a una persona Que haya cometido un delito Y que esté comprobado Que tiene algún tipo De enajenación mental Que tiene algún tipo De trastorno Alguna patología O psicopatología Porque hay un anarquismo En términos de lo jurídico De lo procedimental Sin embargo Es evidente Que si una persona Cometió un delito De este tipo Lo más recomendable Es que Esa persona Esté Digamos Salvaguardada Esté Custodiada Usted Ahí viene el quid del asunto ¿Dónde van a meter Esa mujer Que no puede ir presa Porque tiene un problema De salud mental ¿A dónde la van a llevar? Es mi pregunta El Estado ha preparado Para esa situación Que está viviendo La República Dominicana Porque no solamente ella Hay mucho en la calle Hay mucho en la calle ¿Qué va a hacer el Estado Dominicano? Porque no ha garantizado Que un hospital psiquiátrico Que donde ella tiene que ir Porque si tú no puedes ir a la cárcel Tú tienes que ir a un psiquiátrico Que hay que internarla Intervenirlo Agrandarlo Y modelizarlo O la van a mandar Mató a esa pueblo La van a mandar por su casa ¿Qué va a hacer la justicia Dominicana? Para que esta mujer Vaya donde tenga que recibir Y pagar Por lo que ha hecho Porque tiene que pagar Ni que sea encerrada En un hospital psiquiátrico Pero no hay las condiciones Porque ella no está Para vivir en sociedad Exactamente Bueno señores Se nos ha acabado el tiempo Mañana seguiremos hablando Sobre este tema ¿Qué embalga al pueblo dominicano? Señores Nada Tómenlo con calma Ya duérmanse tranquilos Apague su televisión Que mañana hay que trabajar Mañana hay otro día Que echarle otra batalla Si hoy le fue mal Recuerden que lo mejor que Dios hizo Fue un día atrás de otro A echarle el pleito mañana Con más fe y más fuerza Pero Sea consciente De lo que le pasa a usted Y a su mente Cuando usted se concientiza Y voy a hacer esa anécdota La voy a hacer mañana Sobre mi madre Señores Que descansen Bueno Desde el corazón De nuestras aduanas El comercio fluye Gracias a la entrega De miles de dominicanos Que trabajan arduamente Para abrir las puertas A una nueva era De oportunidades Oportunidades de crecimiento Que se viven En cada rincón del país Lo que empezó Como una nueva ley De aduanas Fue tan solo El primer paso En una serie De iniciativas Que hoy nos convierte En el enlace estratégico Entre nuestra región Y el resto del mundo De la mano De una gran visión Y liderazgo Nos convertimos En el nuevo hub logístico De la región Activando la economía Creando oportunidades Y entregándolas A aquellos que Como nosotros Trabajan todos los días Por el futuro De nuestro país Porque son Esas pequeñas victorias Esos grandes logros Y esos momentos Inolvidables Los que nos motivan A seguir trabajando Evolucionando Y transformando Nuestras aduanas Para construir Esa república Dominicana Con la que Soñamos En el departamento Aeroportuario Procuramos El buen funcionamiento De nuestros Aeropuertos Internacionales Domésticos Y helipuertos Estatales Incorporando Nuevas infraestructuras Que darán soporte A nuestra Red Nacional De helipuertos Con eficiencia Y transparencia Trabajamos En el desarrollo De la región Sur Con la construcción De dos nuevos Aeropuertos Y con el rescate De nuestras terminales Domésticas Hemos reactivado La aviación privada No comercial Definitivamente Esto es cambio Trabajamos Para ti Departamento Aeroportuario Este video Es para ti Que estás pensando En qué hacer Con esos ahorros Que te han costado Tanto trabajo Que quieres cumplir Esa meta Que te propusiste Para ti Banque Servas Ha creado El nuevo Depósito A plazo digital El primero Del país Ábrelo desde tu celular En la app Van Reservas Donde quiera que estés Abramos uno juntos Ahora mismo Para que veas Lo fácil Y rápido que es Abre la app Van Reservas Y selecciona el producto Depósito A plazo digital Empecemos conociendo Todos los beneficios Que el producto Te ofrece El primer paso Será la calculadora Donde deberás Ingresar el monto A depositar Elegir el plazo El tipo de interés Y ver la tabla De rendimiento El segundo paso Es seleccionar La cuenta Desde donde Se debitarán Los fondos Para la creación Del depósito A plazo digital Debes tener Una cuenta Van Reservas Activa Si no tienes Puedes solicitar La cuenta digital Desde la app Van Reservas El tercer paso Es los términos Y condiciones Y con esto Ya estás haciendo Crecer tu dinero Mientras ahorras Para cumplir Tus metas Abre tu depósito A plazo digital Desde la app Van Reservas Con una cuenta activa Van Reservas El banco De todos los dominicanos Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas En caso de que haya sido Diagnosticado con dengue Y estás siguiendo Las indicaciones De tu médico Recuerda siempre Reposo absoluto Hidratación adecuada Control de la fiebre Y apegarse Al tratamiento Sugerido por tu doctor Es hora de accionar Ganémosle al dengue El gobierno de Luis Abinader Y el Ministerio de la Vivienda Y Edificaciones Han invertido Casi 10 mil millones De pesos Para construir Un mejor futuro Y mejorar La calidad de vida De más de 121 mil Dominicanos Y dominicanas Usted sabe lo que es Tener una casa propia Aquí yo creceré Junto a mi familia Entregando más de 2 mil viviendas nuevas La vida de mi familia Va a cambiar para siempre Un techo Nuestro Nuestro Reconstruyendo Más de 33 mil viviendas En todo el territorio nacional Generando Más de 19 mil empleos Directos e indirectos Ministerio de la Vivienda Y Edificaciones Construyendo Un mejor futuro Donde cada una Tendrá un número único Para las candidaturas Nacionales Así como para las Seccionales Comunistades Por la Comisión Nacional Electoral Nuestro Almonte Presidente Pedro Primer vicepresidente Máximo de la Cruz Segundo vicepresidente Huanda Sabino Secretaria Presencio Reyes Bocan A Profesor Senario de la Cruz Bocan B Y María Teresa Cabrera Bocan C Volta a la Cruz Bocan 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 C Bocan 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 B Gracias. 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 El plan incluye una inversión de más de 650 millones de dólares para mejorar las redes eléctricas y expandir la infraestructura de telemedición con el objetivo de reducir las pérdidas y mejorar la calidad del servicio. Este es un problema que no podemos seguir ignorando. Cada día que pasa sin abordar estas deficiencias es un día más en el que comprometemos el futuro energético de la República Dominicana. Edwin de los Santos, presidente del Consejo de Directores, también expresó su apoyo a las reformas energéticas propuestas por el presidente Luis Abinader, destacando la necesidad de combatir el robo de electricidad y promover la eficiencia energética. La eficiencia energética se alcanza mediante la aplicación de tecnologías. La conservación de energía se logra mediante cambios de hábitos, tales como apagar una bombilla cuando no se está utilizando. A su vez, Manuel Cabral, exdirector de la Asociación de Industrias, en relación a las declaraciones de Joel Santos, nuevo ministro de Energías y Mina, de que el mayor reto del país... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!